Hola, esta clase número 29 de inglés corresponde al grupo de educación de la Universidad Nacional del Comahue de la Facultad de Ciencias de la Educación y de Psicología. Esta clase, una parte de esta clase hubiese correspondido al jueves de la semana pasada, pero ese día no subimos la clase porque adherimos al paro universitario. Bueno, fue un paro sorpresivo debido al haber perdido en el Congreso la anulación del veto del presidente Milley sobre el financiamiento universitario. Bueno, las medidas siguen, tuvimos ese día asamblea, hicimos también algunas actividades de visualización y esto va a seguir porque la verdad que la situación es caótica. Esta clase que les estoy subiendo hoy correspondería al martes 15, que ese día ya le habíamos anunciado que no teníamos clases por estar afectados a la mesa de finales. El miércoles 16, en la asamblea, se informó que el Consejo Superior sesionará en la Plaza San Martín de Cipolletti. Se solicita colaboración en la difusión y participación. El jueves 17 del 10 adherimos al paro universitario. Ese día es un paro de 24 horas, estarían ahora en estos días confirmándolo, pero bueno, casi seguro que es así. Y la semana próxima posiblemente haya un paro de toda una semana con actividades, con actividades de visualización, de participación, de difusión de la situación que es angustiante y se están debatiendo tanto esas actividades como otras medidas a tomar. También por su parte, este martes mañana hay una reunión del CIN, de todas las universidades, también para debatir sobre la situación, sobre el presupuesto universitario, por la situación también de la investigación y no solamente el tema de salarios. Bueno, quería compartirles de esta actividad. Creo que, bueno, ya habíamos hablado sobre cuál era la metodología para el parcial. La idea es que ustedes reconozcan las frases verbales, hablen un poco de esas frases verbales y después también trabajen otros temas que estamos integrando. Bien, entonces, con respecto a esa actividad, acá tendríamos la respuesta. Entonces, tenemos el well-being como un sustantivo núcleo. Las frases verbales reconocidas son tres, ¿sí? Una en pasado y dos en presente, como vemos acá. Y después, en cuanto a una palabra como development, podemos hablar del sufijo que tiene ment, que es un sufijo de sustantivo. El conector although, que es de concesión. En esta otra oración, tenemos también los casos de ing. De esta manera estaría el parcial, ¿sí? Con una parte del texto del que ustedes están trabajando, ¿no? Bueno, tenemos analyzing al inicio de frase. And reporting también, como infinitivo o como sustantivo. Well-being, como sustantivo núcleo. Lower, que es un comparativo de adjetivos cortos de más. Sería más bajo o inferior. Most supportive es un comparativo de adjetivos largos. Ahí la palabra more es más. Y luego tenemos due to, un conector de causa. Identifying es infinitivo después de la preposición in. Y developing también infinitivo después de la preposición for. Esos infinitivos también pueden ser sustantivos, reemplazados por sustantivos. Por otro lado, tenemos las frases verbales. Is, voz activa en presente. Helps también, voz activa en presente. Luego tenemos call, voz activa en presente. There is, voz activa en presente. Y occurs también, voz activa en presente. Luego tenemos esta tercera, este tercer párrafo que tenemos. Was examined, es voz pasiva, sí, está en los dos verbos. El verbo to be en pasado. Entonces, la frase verbal es en pasado. Examined está un poco alejado del verbo auxiliar, pero es parte de la misma frase verbal. Y la otra también está separada por tentatively, pero had es auxiliar, started es principal y es voz activa en pasado. However, es un conector de contraste. Y acá tenemos la separación en bloques. The role es uno, school es otro, students well-being, al tener el apóstrofo, sería todo un bloque. Y en esta parte tenemos la traducción para que ustedes vayan corrigiendo. Luego tenemos esta otra actividad extra también, de la misma manera, se pueden detener acá o trabajar con el PDF y luego ver la respuesta. Entonces, y finalmente tenemos otra actividad extra para que también la analicen de la misma manera y después vean la respuesta. Esas respuestas, tanto de esta parte como de la anterior, van a estar la semana que viene, ¿sí? Así les damos tiempo. Bueno, esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Y entonces, bueno, no sé cuándo nos vemos, pero estaríamos comunicándonos. Bueno, la semana que viene, si hay paro, tampoco tendrían clases. Pero bueno, ustedes sigan avanzando en el trabajo final integrador. Muchas gracias.